No lo filme, toma foto. ¿Ya? ¿Ya? ¡57 años! ¡57 años! Estamos chivolas, chato. Mira, podemos. Yo puedo filmar, toma foto. No, a mí yo toma foto porque nadie nos ha tomado. Ahora. A ver, mira. Un abrazo de parte de Juanín. Otro abrazo de parte de Gisela. Este más abajo tiene que ser una chiquita. Otro abrazo de parte de Yajaira. Otro abrazo de parte de Pera, puta. Y yo de Pera, de Pera, picho, que te dé mucho gusto. Otro abrazo de Jenny. Está bien pateada. Un abrazo especial de Claudia María. A mí fue linda. De tus nietos. ¿Cada uno de tus nietos? De tus tres nietos. Ah, tú dale el abrazo del Yofre. Tienes para grabar, ¿no, Ana? Señora, acá tienes sus encargos. Sus encargos. Pasa si quieres los filmos o si quieres, dímelo. Es que estás mirando. Es que eso no sé por qué no tiene eso. Es que es otro regalo. ¿Mi maleta la has metido? No, en mi cartera. El capatato es tejero.